Buenas tardes tengan todos ya vamos empezando el día de ahora vamos a ver algo que se llama series vamos a aprender a trabajar series les pido por favor que abran todo su documento para empezar ya la clase se los he mandado por el whatsapp y lo he mandado por acá por el chat para que todos vayan viendo que es la temática del día de ahora cuando hablamos de series estamos hablando de algo que me tocaba hacer a pie algo que me tocaba ir sumando de celda en celda para lograr hacer mi serie pero les comparto pantalla no sé si ven mi pantalla pueden ver mi pantalla mi licenciado ok gracias ok entonces yo necesito trabajar series antes me tocaba hacerlo de una manera no muy bonita que se diga como colocar a cabo uno y me tocaba estar haciendo esto y me tocaba sumar esta celda más un uno y así tenía el dos ya de aquí empezaba a bajar y así me iba dando esta serie así es como se hacía antes pero nosotros ahora ya no la vamos a hacer de esa manera acá tenemos doce ejemplos si no mal creo en la cual vamos a empezar a trabajar las series lo primero que ustedes me van a decir es esto es tan difícil como hacer clic sostenido aquí y bajarlo mire me equivoqué cuando yo creo cuando yo quiero crear una serie ahora vamos a aprender de una manera diferente señorita Nancy a ustedes les les hemos estado enseñando en todos estos días que ustedes solo no hay problema señorita Rina gracias por avisar a los que van a estar de oyente gracias por estar pendiente y por estar avisando ok entonces a ustedes les hemos estado enseñando en todos estos días que yo para copiar un número solo tengo que hacer clic acá y ahí me lo copio pero estamos hablando de algo que no es una serie estamos hablando de fórmulas estamos hablando de funciones en la serie esto no funciona hacer clic sostenido y llevarlo hasta donde yo quiera no me funciona eso es lo primero que yo debo de tener en conocimiento debo estar sobre seguro y yo sé que ustedes ya lo van a estar en que si yo quiero crear una serie no voy a hacer clic sostenido sobre la primera celda y llevarlo hasta donde quiero porque no me va a funcionar entonces que es lo que vamos a ver el día de ahora el día de ahora en las series nosotros tenemos que estar acá en inicio abajo del símbolo de sumatoria está este señor que ahí se llama rellenar este botón se llama rellenar pero a ustedes les he estado explicando todos estos días que si ustedes ven una flecha yo voy a hacer clic en la flecha y aquí está series y este es el menú con el cual vamos a estar trabajando estos dos ejercicios y lo primero que yo tengo que saber es que la serie como la quiero si la quiero en fila o si la quiero en columna o sea la puedo llevar hacia acá o la puedo llevar hacia abajo eso es lo primero el tipo va a ser lineal geométrica cronológica y autorrelleno estas cuatro las vamos a ver el día de ahora y voy a necesitar que me ayuden porque si voy muy rápido me digan hey hey el son vas muy rápido y yo con todo gusto voy un poco un poco más despacio ok entonces lo primero es conocer este menú donde está en inicio me vengo acá a esta flecha hacia abajo para que me aparezca ese menú esa ayuda que dice rellenar pero yo voy a hacer clic en esta flecha y en esta flecha está algo que se llama serie y ahí me dice serie de relleno y me da este menú con este menú es con el que yo voy a estar trabajando ya sea una serie en filas o una serie en columna o sea que si voy hacia abajo va a ser columna si me muevo hacia la derecha va a ser fila por defecto viene sin fila acá va a ser lineal geométrica cronológica y autorrelleno y esto es lo que vamos a estar viendo el día de ahora ahora el incremento acá va le vamos a escribir de cuánto en cuánto queremos que aumente y hasta dónde cuál va a ser el límite que yo necesito entonces es lo que necesito ya me di cuenta de que para la serie cuando yo hago clic sostenido sobre un número para copiarlo acá con esto él me copia el número pero no me crea la autoserie o sea que hacer clic sostenido ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda no me va a generar una una serie sino que me copia el contenido de la selva ahora acá dice que tengo que hacer un relleno de serie tipo lineal número de uno a tres y por autorrelleno entonces ¿qué voy a hacer yo? bueno primero ya está el uno ahora escribo el dos lo selecciono me vengo acá al autorrelleno le digo series ya automáticamente ella define que es columna y le voy a decir que me lo lleve hasta el trece porque quiero que llegue hasta el trece ella reconoce que es una lineal y le digo aceptar y mire no hizo nada ¿por qué? porque cuando yo estoy trabajando con este y estoy creando una serie por menú yo le debo de primero marcar una vez que he marcado elegir si es lineal de cuánto hace el incremento y acá colocarle hasta dónde va a llegar y ahí lo tiene ¿por qué hasta el doce? si yo coloqué trece porque usted solo eligió doce yo solo había elegido doce selvas por eso que me llegó hasta el doce eso es lo primero que yo debo de tomar en consideración no sé si hay alguna duda alguna pregunta vamos bien con cómo crear una serie usando el menú vamos bien vamos bien trabajándolo por menú o voy muy rápido ok entonces si se dan cuenta aquí yo escribo el dos puedo escribir el tres elijo esto y lo llevo vean que cuando yo vaya bajando por acá en este lado va a ir apareciendo un número mire seis siete ocho nueve diez once doce y trece ah o sea que lo puedo hacer así si usted puede escribir dos uno dos o tres números elegirlo y después hacer clic sostenido y vea que a la derecha le aparece qué número es el que usted lleva lleva hasta el quince sí cómo se puede desplegar el comentario permítame acá está acá está señorita pero en esta no me lo no me lo va a estar mostrando porque está en las celdas ocultas pero está acá ok entonces acá dice rellene de serie del número al trece con la opción dos seleccionando celda qué hago acá acá vieron de que lo puedo hacer así o vamos a colocarlo acá marco vamos a llevarlo hasta el trece me vengo acá a inicio le digo acá serie le digo series y le digo automáticamente me reconoce la columna le digo que llegue hasta la trece y le digo aceptar y ahí está pregunto cuál es más fácil elegí perdón escribir el uno el dos y el tres seleccionarlo y hacer clic sostenido hacia abajo o llegar hasta acá cómo es más fácil cómo creen ustedes que es más fácil con la serie sí con la serie acordémonos de dos cosas ustedes lo pueden hacer eh usando el menú por ejemplo les decía de que toda casi toda la clase vamos a estar trabajando con esto ¿verdad? o ya sea por menú o haciéndolo como dice el ejemplo número dos usted decide no lo decido yo hay algunas cosas que sí la vamos a tener que trabajar por por menú y que no me va a permitir estar copiando como lo estoy como lo estoy haciendo con esta serie como lo hice con el ejemplo número dos pero eso lo vamos a ver en esta clase en estos 60 minutos y hay dos o tres ejercicios para que ustedes practiquen lo de la serie porque al final de cuentas lo que yo necesito es de que ustedes practiquen las series exacto si el archivo de numeral es largo les sale más fácil así elige uno o dos y ahí se los llevan ok ahora fíjense de que si yo presiono voy a escribir acá el otro si yo elijo todo esto y presiono esto me lo dio si chévere así es como debemos de trabajar pero si yo presiono la tecla control mantengo presionada la tecla control más el clic sostenido voy a poder hacer esto estamos vamos a hacerlo otra vez lo vamos a elegir lo voy a marcar vamos a eliminar este también a ustedes les dije al inicio que para construir una serie acá no me sirve el clic sostenido estoy empezando desde uno ¿por qué? porque me copia el contenido pero en este ejemplo si yo presiono el control la tecla de función control que ustedes ya saben cuál es y hago clic sostenido en este ángulo inferior derecho cuando se me convierte el puntero del mouse en una flecha entonces primero presiono el control en este momento estoy presionando la tecla control me vengo para acá y ahora sí mire o sea de que para este ejercicio para este ejercicio yo presioné la tecla control para que quede acá control más clic sostenido en el ángulo inferior derecho y me crea la serie vamos bien vamos bien sí no hay ningún problema todos me están siguiendo con estos ejercicios o alguien se ha quedado o lo van haciendo aquí conmigo acordémonos que para que ustedes lo vayan haciendo al a la par mía para que la redundancia y para que ustedes vean tanto su pantalla y mi pantalla ustedes solo tienen que presionar la tecla de windows que está al lado derecho de su computadora de su teclado y presionar la tecla hacia la derecha la tecla de función hacia la derecha y la pantalla se le va a dividir en dos y así podemos ir trabajando van a estar viendo mi pantalla van a estar oyendo mi explicación y ustedes lo pueden ir haciendo al mismo tiempo espero que así lo estemos haciendo ok alguna duda alguna pregunta hasta este momento no hay dudas no hay preguntas no hay inquietudes ok en este en este ejercicio en este ejemplo yo quiero crear una serie pero que me vaya incrementando digamos de uno de dos en dos de tres en tres de cuatro en cuatro bueno coloco el tres coloco el seis elijo y lo mando mire tres seis nueve doce quince dieciocho llego hasta el cuarenta cinco todo esto va incrementando de tres en tres como lo hice tan difícil como escribir el número vamos a colocar un cuatro hoy vamos a colocar un ocho vamos a colocar un dieciséis los elijo y los mando a copiar mire me está dando de dos ok entonces esto es aquí ahora si usted me dice que lo quiere hacer por serie acordémonos de que primero elijo me vengo después a serie elijo serie y acá le digo que va a ser columna y que esto va a trabajar de cinco en cinco hasta setenta y ahí está porque llegó hasta el setenta y cinco porque no hay un espacio acá para el setenta quedó claro quedó claro como hacer una tendencia de cinco en cinco colocando un número bueno espero que vaya quedando claro ahora fíjense que aquí yo quiero que me aparezca hasta el trece de octubre perdón hasta el trece de agosto por acá por la serie no señorita hidalgo por acá no señorita hidalgo me explico mejor si yo voy colocando mi serie perdón si se da cuenta acá yo ya voy colocando mi serie y me llegué a cincuenta ok voy a borrarlo pero acá cuando yo elijo cuando yo elijo y me vengo acá y le digo serie le digo de cinco digamos que llegue a setenta porque creo que no va a llegar y le digo aceptar si yo primero no he elegido no me lo va a mostrar mire llegó hasta sesenta porque no estaba acá vamos a ver si es verdad me vengo por acá le digo serie le dijo serie le digo que me lo aumente de cinco que llegue hasta sesenta y cinco pero no le voy a decir perdón le voy a decir columna ah mire si funcionó en teoría no debería de haber funcionado sino los seleccion estamos en teoría no debería de funcionar pero si no le funciona elíjanlo márquenlo se lo digo porque estuve practicando todo desde la primera vez que lo vi y primera vez que me funciona de esta manera alguna duda alguna pregunta hasta el momento ok acá hemos estado viendo números ahora vamos con fecha con esta fecha yo necesito como habíamos dicho cuando yo hago click acá mire ahí está fíjese que este acá solo hice click acá solo hice click no estoy haciendo más nada más que solo hago click sostenido y acá pero me hice esto pero en el ejemplo uno el click no funcionó con números no funciona con fechas sí funciona con con semanas sí funciona sí me va a crear la cera ¿vamos bien? ¿o vamos mal? ¿alguna duda muchachos? ok entonces si usted va a crear una serie por fecha usted solo haga click acá y va y ahí es tú estamos eso es por fecha mire pero acá porque funciona con el solo haciendo click sostenido y acá no si usted nos dijo que le haga control y el click dice que acá trabaja de manera diferente si usted hace control presiona la tecla control y cuando esté acá hace click sostenido y lo baja se copia solo la fecha vuelvo y repito cuando son fechas cuando son textos ella me va a crear la serie haciendo click sostenido hacia abajo o hacia la derecha cuando son números no cuando son números me va a tener que funcionar el control clic si hago click sostenido no me va a funcionar eso tenganlo en mente siempre por favor ahora acá vamos a elegir hasta aquí pero quiero días laborales los días laborales los tengo que venir a crear por acá le digo serie le digo columna pero le digo días laborales y que el incremento sea de uno en uno y le vamos a decir aceptar mire veinte veintidós del uno dos tres sábado y domingo fue cuatro y cinco y aquí está vamos a volverlo a hacer vamos a hacerlo con marzo de este año para que veamos perdón aquí está marcamos le decimos de que hagamos la serie cronológica pero días laborales vean que ahora le estoy diciendo días laborales y le digo aceptar llegó hasta el veinte uno dos tres cuatro y cinco cayó fin de semana seis esta semana siete ocho nueve diez once va a caer sábado doce domingo entra otra vez el treinta y si usted quiere ver el día vengámonos acá y coloquemos la fecha larga miércoles jueves viernes lunes martes miércoles alguna duda alguna pregunta no hay dudas no hay preguntas y como le puso días largos perdón acá ah ok fecha y elegí fecha larga ok gracias ese es para no irnos por acá ya ahí lo tenemos vamos bien voy muy rápido ahora piense de que ya vimos que como hago la serie la gran redundancia series cronológicas como no lo debo de hacer copiándolo como lo debo de hacer ya sea escribiendo el 1 el 2 y después seleccionándolos y copiándolos hacia abajo ya lo vimos con el el menú ya lo vimos con el control click y ya hicimos estas series al igual que ahora y con los años bueno con los años va a ser igual fijamos venimos acá salud pero acá le digo meses y le voy a decir que me lo incrementé de 2 en 2 fíjese acá está en agosto del 2018 mire agosto octubre diciembre enero perdón febrero abril junio agosto octubre diciembre del 19 y aquí está yo también lo puedo hacer por mes perdón por año lo único que tengo que elegir acá el mes y al hacerlo por el mes diciéndole el incremento ella me lo hace vamos bien vamos bien ahora siempre en series ya vimos esto ya vimos lineal verdad ahora vamos a ver la geométrica la geométrica es una exponenciación en la cual yo puedo colocarle el número por eso está aquí el 2 y le voy a decir que lo incremente de 2 en 2 cuando yo le diga aceptar acá va a aparecer 4 acá abajo va a aparecer el 8 16 32 64 hasta llegar al 16 384 que hice bueno lo único que hice fue 2 por 2 4 4 por 2 8 8 por 2 16 32 64 128 256 512 1024 y así sucesivamente multiplicándolo por 2 donde me fui y vamos a borrarlo acá hago clic sostenido me vengo a serie le digo geométrica le digo que va a ser de 2 y aquí está alguna duda alguna pregunta alguna inquietud hasta este momento no hay duda no hay preguntas no hay inquietudes muchachos si podría servir para los cuadros de proyección de venta ya no tienen que estar escribiendo todos los meses enero febrero marzo lo pueden hacer mensual lo pueden hacer por día mire la cual está acá ya ahí va como lo quieran hacer mire con solo colocar una fecha hacer clic sostenido y llevarlo hasta la fecha que usted quiera o si lo quiere colocar así por días laborales también ¿cuál ejemplo señorita este este o este usted manda ¿cuál quiere que repitamos? el 7 este ok este creo que es el de los días laborales ok da la casualidad da la casualidad de que a mí me están pidiendo hacer una serie de días laborales entonces primero elijo lo vamos a hacer con marzo que es el mes en curso entonces primero elijo todo me vengo después acá a series y acá en series le voy a decir días laborales ella dice que es una cronológica y que va a ser días laborales y le digo aceptar mire le voy a colocar el la fecha larga para que me aparezca qué día por eso es que lo quiero colocar como fecha larga para que ustedes se den cuenta que miércoles jueves y viernes trabajamos sábado y domingo no porque no es laboral martes perdón lunes 6 martes miércoles que es el día de ahora 8 jueves y viernes se vuelve a aceptar sábado y domingo y me da solamente las semanas hasta hasta donde yo seleccioné hasta ahí llega que sería martes 21 de marzo tan difícil como eso no sé si quedó claro señorita o si hay alguna duda quedó claro ok entonces este es el 7 esta es el 9 que hemos dicho que era una referencia perdón geométrica ok ahora en este si yo lo traigo para acá mire aparece lunes martes miércoles aquí hay una semana acá hay otra semana ¿qué es lo que hice? vuelvo y repito lo puedo hacer lo puedo hacer de esta manera ya lo tengo con textos con fechas lo único que tengo que hacer es clic sostenible escribir el primero y después hacer clic sostenible ¿estamos claros? o hay alguna duda alguna pregunta y por menú vamos a ver cómo se hace por menú por menú me elige filas columnas otra vez le digo auto rellenar y le digo aceptar y aquí está gracias señorita María Teresa entonces con enero con enero lo tengo de dos maneras haciendo clic sostenido y ahí me llegó enero del otro año o vamos a borrarlo elegimos me vengo acá a serie y le digo auto relleno y aquí está o llegué hasta febrero alguna duda alguna pregunta de lo que estamos haciendo muchachos ya le están dando cabeza donde lo van a usar ya las series esto que les estoy mostrando el día de ahora es una de las cosas más recientes que me fue el nombre de que ustedes pueden hacer en Excel desde la versión 2013 para acá desde la versión 2013 ustedes pueden crear series es algo que le podemos sacar provecho independientemente de qué es lo que quiero ya sea copiar números así copiar fechas de esta manera o copiar ahora ustedes me dicen semana 1 semana 2 semana 3 miren llego hasta la semana 14 o sea que estaríamos hablando que si esto es un año laboral esto sería enero esto sería febrero y esto sería marzo que creo que va a tener 5 entonces ustedes pueden ir viendo eso ya sea que lo hagan arrastrado ya sea que lo hagan por ser por autor relleno ustedes lo tienen no sé si hay alguna duda alguna pregunta alguna inquietud hasta este momento muchachos o si quedó todo claro como la horchata alguna duda alguna pregunta ok entonces si está claro vamos con el ejercicio número 2 en el ejercicio número 2 acá necesito que por favor me creen estos códigos el borrador va a ser el AR1 el de abajo debería ser el AR2 traten de hacer esto por favor y después la cantidad y después empiezan a a inventar la cantidad del precio vendido el subtotal va a ser este por este el IVA va a ser este por el 13% y el total sería este más este acá ¿la tendría a serlo por favor muchachos? y para mientras ustedes lo hacen voy a empezar a pasar lista voy a dejar de compartir para poder ayudarme más rápido así con los nombres de ustedes de la señorita Ana Miriam Montes de Riva ahí está Doris Elizabeth Aguilar Soriano presente don Eric Santiago gracias don Eric por escribir la señorita Eugenia Margarita Segura de Castillo gracias don Francisco Javier Auseda Peraza presente licenciado gracias la señorita Jacqueline Elizabeth Barrientos Araujo que creo que me dijo que iba a estar de oyente gracias señorita don José Manuel Bautista Landa Verde presente gracias la señorita Levia Jacqueline Platero presente aquí estoy gracias señorita la señorita Lizeth Montalvo Aguirre presente gracias don Marcos Alpe Cruz presente licenciado gracias la señorita María Guadalupe Cardoza Galdámez presente gracias gracias la señorita María Teresa Hidalgo Godínez presente gracias la señorita María de la Paz Guerrero Flores perdón Maritza de la Paz Guerrero Flores presente presente gracias la señorita Nancy Yanet Diana Guzmán gracias don Rafael Humberto Mata Castaneda presente gracias la señorita Abigail Raquel Abigail Ortiz Ramírez presenta Liz gracias señorita don Reinaldo Alfredo Espinoza Mestizo gracias don Reinaldo y la señorita Margarita que dijo que iba a estar de oyente presente gracias señorita Rina ok estamos los 18 gracias y yo sé de que la señorita Ana Miriam Montes de Rivas va a decir que no la mencioné ella parece creo que está ocupada con su trabajo pero ella parece ok muchachos seguimos trabajando si hay alguna duda alguna pregunta de lo que vamos a hacer me la hace por favor qué me la Acordémonos de que estos códigos que les estoy diciendo Lo pueden hacer por acá O lo pueden hacer directamente Por el botón acá Yo sé que no me han preguntado Vamos a hacer una serie acá Semana uno Y se dan cuenta Solo escribí una semana Y si me lo llevo para acá Ella me lo va a aumentar Si yo elijo para acá Y le digo acá Ella ya me reconoce lo que es la fila Automático va a decir fila Y acá le vamos a colocar yes A ver que sucede No se ha perdido nada Vamos a ver ahora ¿Ven? Quizá es más fácil llevarlo que estar escribiendo ¿Por qué no me está funcionando? ¿Por qué no? ¿Por qué no me funciona cuando yo le doy Por acá? ¿Por qué no me funciona cuando le doy por acá? ¿Quién me dice cuál es mi error? ¿Quién me dice cuál es mi error? No hay valores Perdón No hay valores No hay valores ¿Seguro? Digo yo No marcó la columna y dice filas No necesariamente Acordémonos de dos cosas Yo les dije a ustedes Que ustedes solo hacen clic sosteniendo acá Y funciona Si usted hace clic sostenido Hacia la derecha Y también le funciona Pero Pero Cuando estamos trabajando Ajá Exacto Pero Cuando estamos trabajando Acá Esto ¿Qué es? ¿Es lineal? ¿Geométrica? ¿Cronológica? ¿O autorrellenar? Esas cuatro opciones tengo Lineal no es Porque lineal es Uno, dos, tres O de número al número Geométrica es cuando vamos multiplicando Cronológica cuando usamos fecha Entonces esto es relleno ¿Estamos? Si ustedes Lo van a hacer por menú Acuérdense siempre De que Los textos son Autorrellenos Si usted no le dice Autorrellenar No le va a funcionar Tan difícil como eso Pero Pero Como yo sé que ustedes Se van a mal acostumbrar A estar haciendo Clic sostenido Hacia abajo ¿Qué más me queda? Ya Ustedes se van a mal acostumbrar A esto ¿Qué van a hacer? Hombre Solo escribí Uno Escribí dos Elegílo Seleccionarlo Y ahí lo vas Y ahí lo llevas Ya Fíjense de que parece mentira Pero Desde que uno aprende A hacerlo Escribir dos Tres números Y después Hacer que Sostenido Hasta donde uno lo tiene Desea el número Así es como se Empieza a trabajar Este señor Se le va a olvidar Ya Y no es porque Ustedes quieran olvidarlo Sino que Simple y sencillamente No lo van A estar usando Porque A menos Que se dediquen A trabajar Por menú Se van a aprender Estas opciones Les voy a mostrar Otro ejemplo Vimos Que podía ser Una Una serie De cero A sesenta y cinco O setenta Ok Vamos a hacer una De atrás Hacia adelante Setenta Sesenta Perdón A sesenta Ahora Ahora lo elijo Y Miren Llego Hasta Desde el setenta Lo vine a dejar Hasta el menos Ciento setenta Bajando De diez En diez Entonces Puedo crear Una serie Negativa Si usted puede Crear una serie Negativa Ahí va a depender De cómo usted Esté trabajando Como usted Lo quiera Hasta donde usted Desee Llevar El número Acordémonos Acordémonos De que cuando usted Elige esto Acá Le va a ir Apareciendo El número Miren Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Entonces Yo debo de estar Pendiente De ese número Que me aparece En el ángulo Inferior Derecho De ser quince Ahí es donde yo Debo de estar pendiente Porque me va a aparecer Eso es Para no hacerlo Demasiado larga Y después Estarla Borrando ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Si no hay dudas Si no hay preguntas Vámonos al ejercicio Número tres Donde acá Quiero que me coloquen Los días Ya saben Cómo hacerlo Y acá En contado Que sumen Este Más este Más este Acá Tarjeta Todo lo que tenga que ver Con tarjeta Va a ir acá Y el total por día Va a ser Contado Más tarjeta Perdón Perdón licenciado En el ejercicio Si ustedes le colocaran Cualquier dato Cualquier dato Creo que de 10 centavos Valdrá un borrador O está muy barato Ustedes que compran borradores A cada rato Y ahora sí Como están los días Es posible que valga 70 O 50 Yo tengo años De no comprar un borrador Desde mis Años mozos de universidad Desde que me gradué Ya no compro borradores Más que solo Marcadores Y borrador de pisar 35 centavos Ok Ok Y acá Acá suele decir esto Acá suele decir esto Todo es todo Y acá Como repito Suele colocar la serie De semanas Perdón Por días Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Sábado si quieren Hasta donde llegue Y después Suma Si tienen alguna duda Alguna pregunta Me avisan por favor Y la vemos ahorita Gracias Gracias Don José Emanuel Hasta ahorita Estoy leyendo su mensaje Pero gracias Por escribir Gracias Y Y Muzyka Y Me avise cuando termine, muchachos, por favor. Gracias. Necesito que me presten atención, muchachos. Antes que nada, quiero agradecer a los que ya hicieron la evaluación 2, o todo lo que estaba para la semana número 2. Hay varias personas que tienen la nota sobre la nota, felicidades, y tengo dos personas que les pido que por favor vuelvan a hacer las actividades para llegar a la ponderación que se necesita. Acordémonos de que para esta semana, ya la semana número 3, hay que hacer otras actividades, otras evaluaciones, así que por favor les pido que lo vayan tratando de gestionar, porque nosotros ya estamos en la tercera semana. Ya la semana que viene terminamos, y no sé hasta cuándo van a tener disponible para que puedan hacer todas las actividades. Entonces, necesito que por favor me ayuden con esto. Y a los que ya terminaron las actividades, felicidades también. Ya. Entonces, a los que van nota sobre nota, perdón, a los que van la nota sobre la nota, felicidades. A los que han salido un poco bajo de nota, vuelvan a tomar la actividad para que les suba la nota. Y que vayan a tener el promedio adecuado para poder aprobar este módulo de Excel Másica. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta sobre algo de la plataforma, de las notas. Gracias. Ah, ok. No, los foros de discusión yo no he colocado nada, porque no los quiero distraer. Porque muchas veces, por estarme llenando los foros, se me descuidan de las evaluaciones. Me interesan más las evaluaciones. Las evaluaciones, valga la redundancia, las evaluaciones es lo que va a llevarles a obtener la nota final. Mira, los foros solamente es para discutir algún tema. Y me pareció no muy adecuado distraerlos. Máximo es que ustedes están laborando. Si dijera de que lo vamos a hacer fuera de horas laborales, pues sí, va. Pero ustedes están laborando, sé que una hora que yo les quite a ustedes, que ustedes estén acá con nosotros, es una hora que después ustedes la tienen que reponer. Hasta qué objetivo o laboratorio sería todo lo de la semana tres. Bueno, para esta semana deberíamos estar finalizando el viernes más tardar lo de la semana tres. Todo lo de la semana dos ya debería de estar terminado. Ahora, si pueden ir avanzando, pues mucho mejor. Ya, es de ir leyendo, de ir viendo qué es lo que piden los laboratorios y irlo haciendo. No sé si con eso contesto su pregunta, señorita Nancy. Ajá, exacto. Ahí dice el objetivo uno, dos, va a ir a la redundancia. Si no me recuerdo, era de la segunda clase. Con los laboratorios uno llega a uno, cuatro y de la siguiente clase vendría siendo el uno, cinco. Ustedes solo vayan leyéndolos todo, vayan haciendo los laboratorios que ahí aparecen. Eso es lo que le va a dar la puntuación. No hay problema, señorita Nancy. Puede seguir así. No hay ningún tipo de problema. Lo puede seguir haciendo de esa manera. Tema vista, tema evaluado. No hay ningún tipo de problema. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Ok, si no hay dudas, si no hay preguntas, hacemos el ejercicio número uno. Licenciado, en el caso de los días en este cuadro, podría hacerlo como serie, por favor. Ah, sí. Estamos hablando de lunes. Lo elijo, lo marco y lo llevo. Pero si lo hace desde el menú. ¿Desde acá? ¿Desde acá? Ah, correcto. Ah, ok. Hagámoslo. Escribimos lunes, marcamos, nos venimos para acá, serie, y acá, esta. Ok, autorrellenar. Sí, si no lo damos autorrellenar, no me va a rellenar nada. Ok, listo. Listo. Gracias. Ok, a la hora que estamos para servir. No se preocupen, que la mala costumbre de solo estar hablando hacia la derecha o hacia la izquierda, a uno se le olvida el autorrellenar, el estar marcando y después decirle autorrellenar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Terminaron este ejercicio, muchachos? Terminamos. Y terminamos. Ok, vamos con el cuatro. Con el cuatro está más difícil todavía. Aquí es por trimestre. Trimestre uno, dos, tres, y las restas, y el total de mes, y una comisión. Bueno, acá hay una comisión. Ok. A esto de junio no le tomen importancia porque le agregué más. Entonces va a aumentar de meses. Creo que hice hasta el año. Traten de hacerlo, por favor, muchachos. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de las series, lo podemos ver en este momento. Todavía nos quedan cinco minutos. La idea es que lo pongan en práctica lo antes posible para que hagan de una manera más fácil su trabajo. Si lo quieren llamar automatizado, para que lo automaticen. Y si lo quieren hablar de velocidad, lo tienen que hacer mucho más rápido. Esa parte no la encontré para ponérselo. Ah, ok. Acá usted solo le coloca trimestre uno. Ya. Tan difícil como esto. Y ya de acá lo llevo a los cuatro. Y ahí está. Ahora, si sigo copiando acá. Mire. Sí. Ahora, ¿por qué le estoy escribiendo trimestre? ¿Por qué ustedes pensaron que iba a estar acá? Ya. Acá no está. Acá solo está esto. Sí. Sí. Estamos. Acuérdense que es como cuando escribimos la palabra semana. Si bien es cierto. Que semana uno. Yo la puedo mandar a copiar. Creando mi serie. Hasta la semana seis. Pero semana tampoco está por acá. Ya. Ya. No. Era así. Pero yo les digo. Pregunten. 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 Ok. Si se dan cuenta. Si se dan cuenta. Hemos aprendido. A la orden. Don Rafael. Si se dan cuenta. Para hacer un pequeño resumen. Hemos aprendido. Que para hacer las series. Hay varias maneras. La primera. Como no lo debo de hacer. Es eligiendo un número. Y haciéndolo así. Así no lo puedo hacer. Como que se estuviera mandando a copiar por acá. No lo puedo hacer. Eso es lo primero. Para crear una serie. Yo. Por. Menú. Yo escribo el uno. El dos. Elijo todo. Me vengo a cada serie. Y le digo la serie. Y le digo hasta dónde. Yo quiero que llegue. Vamos a colocarle 20. Y miren. Como solo elegí hasta el 15. Me llega hasta el 15. Si hubiera elegido. Hasta el 20. Ahora sí. Esa es la primera. La segunda. Es que usted escriba. Vamos a borrar esto. Para que no digan que estoy haciendo trampa. La segunda. Es que usted escriba. El uno. El dos. Lo elija. Y se venga para acá. Que está hasta el 19. La tercera. Es. Como acá dice. Haciendo clic sostenido. En el ángulo inferior derecho. ¿Por qué? Porque. Si yo hago clic sostenido. En el ángulo inferior derecho. Perdón. Si hago. Presiono la tecla control. Y hago clic en el ángulo inferior derecho. Aquí sí me va a funcionar. Ya. Pero. El clic. Perdón. El control. Y el clic sostenido. Solo funcionan. Con números. No funcionan. Con estas series. Ya. Acá se los demostré. Acá solo me estuvo copiando. La primera fecha. Con esto. Que no me recuerdo. Solo me copió. La primera fecha. Entonces. Es algo que yo debo de tomar. En consideración. A la hora de. Crear. Series. Si no hay dudas. Si no hay preguntas. Lo dejamos todo hasta aquí. Gracias por la atención prestada. Nos vemos Dios mediante. Mañana siempre a las dos. Yo les envío la información. A las doce y media. Un cuarto para la una. A más tardar. Y. Acá en el chat. A medida que vayan ingresando. Se los voy a ir. Colocando en el zoom. Para que ustedes tengan. Toda la información. Y a las dos que empecemos. Ya todos tengan su material. Para poder. Trabajar. Gracias a todos ustedes. Por la atención prestada. Es un grupo. Muy bonito. Que va conmigo. A la par. Y les agradezco. Dios mediante. Nos vemos mañana. Que tengan un feliz resto. De día. Gracias.